Luego de haber visitado y saboreado los originales Philly Cheese Steak en Filadelfia entonces vamos a probar la cocina a ver si nos sale en casa Philly Cheese Steak No te lo puedes perder Bueno, iniciamos el proceso picando 3 cebollas grandes estoy haciendo cantidad para toda la familia vamos a utilizar 3 cebollas grandes y vamos a picarlas en media rodita o en el corte juliana como le dicen los que saben de esto que no soy yo, pero en corte juliana picamos a mitad y entonces comenzamos a picar unas cuantas roditas no muy finitas, ok, no muy finitas más o menos de este grosor, miren, más o menos es un 3 cuartos de pulgada, no sé, más o menos no tiene que ser exactamente igual, ok picamos toda la cebolla y vamos a reservarla para el próximo proceso, ok mucha cebolla, es importante que haya mucha cebolla porque sin mucha cebolla no va a ser Philly Steak ok, aquí tenemos ya el steak, es un New York Steak picado realmente el original va con un ribeye steak picado pero no lo conseguí y no voy a pasar el trabajo picando pero el New York Steak más o menos va a ser muy parecido, casi idéntico este está un poquito medio durito, congelado estaba en el freezer, pero me está suavecito, mira, las lonjitas son bastante finitas eso sí tiene que ser bastante finito porque es importante que esté de esa forma para poder hacer que se mastique fácil, verdad, que es lo que estamos buscando ok, con su grasita y todo, vamos a ponerlo aquí en un recipiente para adobarlas o sazonarlas ok, vamos a sacarlas todas, separarlas y ahora aquí están, vamos a adobarlas que fácil es, una cucharada de pimentón dulce ahumado una cucharada de, esto es, orégano una cucharada de ajo en polvo, que se me puso duro aquí afuera ajo en polvo y una cucharada también de cebolla en polvo ok, fácil, fácil, fácil si quieres echar dos cucharadas, perfecto, pero esto hay una cucharada abundante de cada una ok, y vamos a echarle dos cucharadas de salsa de soya, o salsa soja, como dicen los españoles y unos cuantos chorritos de aceite de oliva ok, unos cuantos chorritos para humedecerla por supuesto, sal y pimienta al gusto yo estoy echando una cucharada de cada una pero si se lo encuentra salado, échele menos si quiere, échele más ok, vamos moviendo, moviendo, moviendo para que ese sazón se pegue de todo, de todos, todos los pedacitos llévese de mí, que le va a quedar delicioso en estos días había charneco ahí que hizo unos philly chisteis que les quedaron buenísimos, abusador como dice él pero yo, después de este viajecito que di que probé los philly chisteis originales entonces voy a tratar de que la receta me quede sabrosa igual, pero simple para que todos podamos hacerlo ¿verdad? porque lo más difícil es hacer cosas que sean complejas vamos a prender la plancha puede hacerlo en una plancha o un sartén, no importa yo tengo una plancha acá ya la previamente estaba limpiecita vamos a echar un chorro de aceite y vamos a vertir toda la cebolla ok toda la cebollita importante, cebolla blanca puede ser cebolla roja pero ellos usan cebolla blanca o sea que vamos a utilizar la misma cebolla blanca un chorrito más de aceite aceite de oliva preferiblemente ¿verdad? ese gustito le da un saborcito diferente y un poquito de sal un cuarto de cucharadita de sal y un cuarto de cucharadita o sea una puntita de cucharadita de sal y una cucharadita de pimienta ok y si aquí vamos a utilizar también un poquito una cucharada abundante de azúcar morena y una cucharada de salsa de soya vamos a moverla moverla, moverla, moverla para que los ingredientes se integren ¿verdad? y que que cada pedacito de cebolla también coja ese gustito importante el azúcar puede ser blanca también si no tiene morena no hay ningún inconveniente ok un poquito de agua esto es para que eche vapor de vez en cuando la pan ya no está súper caliente pero podría estar súper caliente y y y está muy bien vamos echándole vamos a taparla ¿verdad? para para que realmente ese vapor vaya cocinando cocinando la cebolla no queremos que la cebolla quede súper blandita queremos que quede crujiente ok o sea en un par de minutos o quizás cinco minutos como mucho todo el proceso para evitar que queden súper blanditas o sea queremos que queden crujientes crocantes ok vamos a echarla por un ladito y ahora vamos a reservarla que queden más crocantes del asunto porque cuando la dejemos aquí reservada se van se van a seguir ablandando ¿verdad? cocinando ok nuevamente un poquito de chorrito de aceite un chorrazo de aceite y vamos a vertir toda la carne que está un poco pegada hubiese vertirla una por una hubiese sido perfecto como hacen los expertos pero esto es lo que hay la vertimos aquí y vamos expandiendo para que la carne toda toque la parrilla ¿verdad? lo más posible ¿verdad? vamos expandiendo la vamos separando tratando de separar lo más posible para que toda la carne toque la parrilla ok y al mismo tiempo no importa que se pique que se corte porque realmente la idea es que vaya cortando pero a medida que se va cocinando esta carne el New York Steak va a quedar súper blandito se lo aseguro vaya dándole vueltita dándole vueltita y cuando ya se vea más cocinadita vamos a comenzar a darle cantazo mucho golpe para que se vaya picando podría ser un cuchillo si quiere si lo va a hacer un sartén mira como yo estoy usando esta piececita que más o menos la va cortando no con filo pero la va cortando porque ya está suave recuérdense denme un like que esto me ayuda muchísimo a que YouTube recomiende mis videos ok esto ayuda mucho denme like ok esto es como 4 o 5 minutos después más o menos mire como ya va quedando la carne no está súper cocinada todavía le queda un poquito pero lo vamos a echarla para un ladito y seguimos moviendo para que se siga cociendo ok en ese proceso vamos a poner un sartén que lo voy a poner en la misma plancha ok cast iron la vamos a hacer en la misma plancha para asegurar y vamos a utilizar cheese whey cheese whey vamos a usar cheese whey porque el cheese whey es más fácil y no hay que coger todo el queso cheddar y derretirlo vamos a hacer cheese whey porque lo queremos hacer rápido fácil no queremos pasar mucho trabajo y el cheese whey tiene un saborcito que 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 funciona funciona si quisiera hacerlo mejor use queso cheddar y lo derrite pase su trabajo si quiere pero yo no voy a hacer trabajo hoy hubiese sido excelente quizá echarle un poquito de queso parmesano de verdad rallado un poquito para darle un poquito más de sabor y en lo que se va derritiendo esto seguimos moviendo la carne ok ve que ya está más en mes pedacitos ve ya ahora mismo ya 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 está bastante líquido está calentando ya no queremos que te fría ni nada queremos que se caliente bien ese quesito y que se derrita lo más posible ok vamos a utilizar un pan baguette o un pan francés esto es lo que tengo a mano vamos a utilizarlo con esto pues sería excelente con un pan de agua de la casa de la panadería recién hecho pero lo que tengo aquí es un baguette vamos a hacer lo que se puede queda bueno realmente queda muy bueno con esto queda muy bueno con esto ya lo he probado anteriormente ya hice una práctica antes de para ver si me quedaba verdad vamos a sacarle toda la carnita del centro la masa del centro queremos que se queremos rellenar ay se me rompió pero no importa queremos rellenarla con mucha carne queremos comer poca harina mucha carne poca harina mucha carne vamos a sacarle todo el centro y aprovechamos y ahí mismo perfecto exacto eso mismo eso es lo que estamos buscando sacarle toda esa carne del centro simplemente dejarlo como un envase un recipiente ok para que aguante toda esa carne queso perfecto vamos a separar esto no lo bote guárdalo para otras cosas puede hacer un pudín de pan puede hacer mil cosas con esto guárdalo ok vamos a partir el pan a la mitad para hacerle nosotros dejamos ese reservado ahí para darle a los demás lambones de la familia que están por ahí esperando desesperados que yo acabe con este con este proceso vienen aquí no colaboran nada comprobando la cocina y quieren comer ok lo primero que vamos a hacer vamos a untar el pan con el queso por dentro todo el que quiera olvídese que mucho mucho no es suficiente échale todo lo que quiera bueno vamos a tratar de expandir un poco el pan para que abra un poquito vamos a hacerlo con la misma cuchara aquí que dice el queso aquí exactamente para que quepa más carne queremos que quepa mucha carne ok perfecto ahora vamos a echarle ya la carnita que ya está y como huele y como huele y échale carne por un tubo y siete llaves la cantidad que usted quiera pero no le eches poco échale mucho ok mucho mucho mire mire así es que se hace un sándwich de verdad de Philly Cheese Steak y ahora un poquito más de queso uy 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 un poquito un poquito no le eches mucho porque vamos a hacer otra tiradita más y vamos a echarle la cebollita caramelizada mira como está esa cebollita ay mi madre la mejor parte de la cebolla ay 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 esta es la que queremos y nuevamente otro chorrazo de queso fundido mire 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 fácil rápido, sin mucho trabajo y delicioso, le aseguro que va a quedar delicioso, mire eso, mire eso mire, 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 ay, ay, ay ay, ay bueno, que pena que usted no está aquí probando conmigo vamos a ver vamos a ponerlo aquí y mire, 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 mire ese resultado mire para allá ay, 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 ay yo le aseguro que esto está bueno, vamos a probar a ver si es verdad que el capela vamos a probarlo, vamos a probarlo wow 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 recuerdense, seguidnos en redes sociales probandolacocina.com, suscribirse a youtube y apretar la campanita y y y y y y ¡Gracias!